La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Tras el auto de formal prisión dictado en contra de José Manuel Mireles por el juzgado quinto de Distrito de Uruapan, pues el juez determinó que existen elementos para procesar al exlíder de las autodefensas por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su carácter de agravadas debido a la aportación de armamento de uso exclusivo del ejército. El diputado local Uriel López Paredes dijo es una injusticia. Es un trato injusto, absurdo, reprobable. Yo conozco al doctor Mireles desde hace muchos años, desde que andaba en la CNOP del PRI, y luego se fue el PRI, se vino al PRD y bueno, aterrizó en las autodefensas. Pero es una gente que, hasta donde yo sé, puede ser de la gente más limpia de ese movimiento. López Paredes confió este tema se logra resolver en favor de Mireles Valverde. Entonces, lo que ha hecho es, bueno, pues no querer ser un subordinado del comisionado. No nada más el asunto es con las autodefensas. El comisionado ha querido subordinar muchas cosas o mucha gente para ser más precisos. Entonces, yo creo que fue un error, fue un error, es una injusticia lo que se ha hecho con Mireles. Y yo no tengo ninguna duda que es un asunto que se va a revertir. El diputado que en la misma rueda de prensa dio a conocer su renuncia junto con la de más de 150 personas al PRD, dijo el tema de Mireles y las autodefensas es un asunto internacional. Le recordarán que la atención de parte del gobierno federal a Michoacán tuvo que ver con el reclamo internacional o de los medios internacionales cuando va a presumir sus reformas el presidente Peña Nieto. O le dice, no, pues nosotros lo que queremos es saber cómo anda lo de las autodefensas en un estado que se llama Michoacán, de su país, ¿no? Entonces se le pone atención. Reconoció, sin embargo, hay algo bueno en el trabajo del comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Yo debo reconocer que hay una parte positiva del comisionado. Pues el comisionado viene y los michoacanos no hicimos, que no tuvimos ni el valor, que como se ha demostrado ahora hubo complicidades y él hizo ese trabajo, o sea, hay que reconocerlo. No obstante, recriminó Castillo Cervantes de se subordinar tanto a las autodefensas como a otros personajes del estado. Pero ya el comisionado pues ya anda pasando de tueste porque anda ya en otras cosas. En primer lugar quiere subordinar a las autodefensas. Y entonces, bajo aquel famoso lema de que estás conmigo o estás contra mí, pero en un esquema de subordinación lamentable. Finalmente calificó como error el fallo dado contra el exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec y más el trato que se le ha dado, aunque espera ver en libertad en fechas próximas a Migueles. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.